Año 2589. La Tierra ya no es habitable. Una peaso nave espacial, con los últimos supervivientes de la especie humana, vuela por el espacio. ¡Estoy harto! ¡Estas exposiciones son aburridísimas! ¡Y además a mí el pasado me da igual! ¿De qué te quejas, Ben? Siempre soy yo la que hace todo el trabajo. ¡No tendría que haber aceptado hacerlo contigo! ¡Ey, Ellis, mira! ¡Para de hacer el tonto! ¡Cuidado! Tened cuidado, niños. Todos los objetos que hay aquí son extremadamente valiosos. Son las únicas obras de arte que quedan de las que se hicieron en la Tierra hace milenios. A propósito, ¿qué hacéis aquí? Tenemos que hacer un trabajo sobre Leonardo da Vinci, pero Ben no para de hacer tonterías. ¡Es muy pesado! ¡Tú eres pesado! ¡Eh! Tranquilos, chicos. Es un trabajo en equipo. Quizás podría... No, no, no debería. ¡Cuenta! Pero igual... No, no, no debería. Bueno... ¡Venga, vamos! ¿Dónde? Ahora veréis... Uy, creo que me he equivocado de destino. Sí, estamos en Italia... En el Vesubio. Concretamente, a ver... Vamos a ver. ¡Uno, dos, tres... ¡Listo! Ya podéis abrir los ojos, niños. ¿Esta vez ha ido bien? Sobre todo no toquéis nada. No podemos arriesgarnos a cambiar el futuro. ¿Lo habéis entendido? Nos encontramos en uno de los talleres de Leonardo, en Florencia, alrededor del año 1500. ¡Vaya! ¡Guau! Mirad, chicos, su famosa máquina voladora. Y aquel dibujo de allí es un autorretrato. ¿Quién vive? ¡Oh, maravilloso! ¿Qué es esta cosa? Eh, oye, ten cuidado. ¡Mamá! ¡Me encantan esas curvas! ¡Espera, no te muevas! Tengo que dibujarte. ¡Inmortal luchar! No, mejor déjame en paz. ¡Mira, Elis! ¡Es la Yoconda! Sí, la venderá al rey Francisco I en 1518. ¡Y mira eso! No, 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 no toques eso. ¡El hombre de Vesubio! De Vitruvio. Representa las proporciones ideales del cuerpo humano. ¡Quédate, quédate! Me ha encantado el Leonardo, pero no puede ser... ¡Rápido, chicos! ¡Volvamos! ¡Oh, mamma mío! Uf, ¿por qué poco? ¿Os ha gustado? Sí, gracias, señor robot. Bueno, ¿puedes llamarme R3D3? Gracias a ti nuestra exposición va a ser la mejor, ¿verdad, Ben? Sí, resulta que la historia no está tan mal. ¡Volveremos! Sí, prometido. Ah, muy bien. ¡Adiós, chicos! ¡No! ¡No!